¿Dónde están los jóvenes del Perú? Este es para ustedes y para los jóvenes latinoamericanos aquí A ver, con sus manos El viento da vueltas y muda la cor Despierta con la luz del sol Las estaciones van cambiando Igual que tú y yo Gama, colgores y flores Delatan de su creador Somos la obra de sus manos La culminación Él se place en cuidar de todos los detalles Su sello es la perfección Nadie escapa a sus ojos No hay que preocuparse Él tiene todo bajo control El ritmo de la vida Es una sinfonía Es una sinfonía Bañada de emociones De notas y amor De perfecta armonía El ritmo de la vida Entre otras situaciones De lágrimas y risas De paz y de amores No vayas tan a prisa Deja que Dios la dirija Listo para todo morir O nacer Todo a su hora bajo el sol No hay por qué desesperarse Descansa el Dios Si bien cuida de las flores, también de las aves que no harán contigo el Señor Nada escapa a sus ojos, no hay que preocuparse, Él tiene todo bajo control El ritmo de la vida es una sinfonía A nada de emociones, de notas y acordes de armonía El ritmo de la vida enfrenta situaciones De lágrimas y risas despacio, si te mueres, no vayas tan a prisa De la tierra es la dirija El ritmo de la vida es una sinfonía Nada tienes que tener Se mira mejor con los ojos de Dios Se mira que todo se puede Él tiene todo bajo control De la vida es una sinfonía El ritmo de la vida No da la prisa No pierdas tu norte Deja que Él te dirija Alza tus ojos y risas despacio, si te mueres, no vayas tan a prisa El ritmo de la vida es una sinfonía Es una sinfonía A nada de emociones, de acorde Deja que Dios la dirija El ritmo de la vida es una sinfonía Alza tus ojos y risas despacio, si te mueres, no vayas tan a prisa Deja que Dios no me rija La vida se olvida desde arriba Confía que todo salga bien El ritmo de la vida se vive A la manera de Dios La vida se olvida desde arriba El ritmo de la vida se olvida desde arriba Con tu miedo pa' hablar